En este caso, diferentes variedades de lechuga, diferentes tipos de variedades, diferentes proyectos, Ojalá Robles, Ardova, Octavia, Loyo, FreeSend... O la que os comentaba que es posible que os interese en un momento determinado que una lechuga es difícil de hacer, pero un ciclo muy largo, pero no puedo hacer. Los proyectos grandes, de NGS, al aire libre... Otro tipo de cultivos que están muy de moda puede ser el caso del Pachoy, algunos proyectos de nuevos países, por ejemplo Venezuela, o Saranova en este caso, ya podemos poner patas al sistema. No me va a dar tiempo a verlo. Para que tengan una referencia en el sistema más económico, más básico, estamos metiendo unas 110.000 unidades por hectárea, a 30 cm de separación entre plantas. Si me voy a meterla cada 20, que suele ser lo normal, nos vamos a 165.000 lechugas por ciclo, aproximadamente de 8 a 10.000 al año, por tanto nos vamos a 1.650.000 lechugas por hectárea al año, en el sistema más básico, como si tenemos lechugas más pequeñas. Bueno, este sistema es movible, manual, aquí ya tenemos un hiperradero, donde dejamos un solo pasillo, y ese pasillo lo que voy haciendo es que lo voy moviendo, ¿sí? Y así aprovecho al máximo la superficie de ese hiperradero. Ahí estamos metiendo aproximadamente, en este tipo de proyectos, unas 210.000 unidades por ciclo y por hectárea. De 8 a 10 ciclos al año, pues unos 2 millones aproximadamente de lechugas por hectárea al año. Tenemos la opción de hacer un sistema colgante automático, o este sistema automatizado. Aquí estamos metiendo aproximadamente el sistema automatizado, pero lo veis en un vídeo que voy a poner. Unas 330.000 unidades por ciclo y por hectárea. Estamos acá, ¿sí? Unos 3 millones de unidades por hectárea al año del sistema automatizado. Bueno, ese es el coste aproximado de producir una lechuga. Esto es de México. 0,05, si sumamos todos los costos por lechuga, es lo que vale producirla aproximadamente dólares por hectárea. Bueno, en este caso, para que veáis diferentes dispositivos, diferentes proyectos, diferentes variedades. Son costos de cómo se vende la lechuga tradicional en el suelo. ACP-16, una lechuga NGS con raíz, sin raíz y una con raíz. Para que veáis que el mercado tiene un costo. Esto es para México. Puedo hacer cualquier tipo de cultivo aromático. Por ejemplo, la albahaca. Estoy cortando las tallas. La albahaca la voy dejando y voy cortando tallas y voy cosechando. Como el ejido, cilantro... El tema de la fresa, si a alguien interesa, pues tenemos diferentes proyectos de fresa. El más económico es este. Una línea y un pasillo. Ahí estamos metiendo 100.000 plantas por hectárea. Aquí estamos metiendo 120.000 plantas por hectárea. En el sistema, en dos niveles, metemos 180.000 plantas por hectárea. Con el sistema automatizado ocidante, vaya a ver, estamos metiendo 200.000 plantas por hectárea. Un sistema automatizado, donde todas las líneas están soportadas sobre la estructura del invernadero. Estas líneas suben y bajan automáticamente, una sí, una no, para favorecer la cosecha. Cuando el sistema está totalmente equilibrado, a unos metros de altura aproximadamente, ahí tengo toda la superficie del invernadero, toda esta cultivada con fresa. No necesito dejar pasillos. Los pasillos los genero. Cuando muevo, ahí se genera el pasillo para poder cosechar esta mitad, primero. Y después, bajan de arriba, para abajo. Después vamos a ver los vídeos así. Bueno, diferentes proyectos. Este es el sistema más básico, que es de producción fija, un nivel fijo. Ahí estamos metiendo 180.000 plantas por hectárea, este sistema. O este es el sistema automático ocidante. Yo voy cosechando a la altura que quiero. Voy bajando la línea automáticamente a la altura que quiero. Este es el sistema más productivo que ahora mismo y del mundo. Para que tengas una idea fija, la producción que yo puedo tener. ¿Al fondo por no va? ¿Eh? ¿Al fondo por no va? ¿Al fondo qué es el que? No, ya, el limonadero por no va. No, no, te mueves esto, hombre. Ah, vale, vale. No, no, te mueves esto, ¿eh? 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 No, no. A ver, escúchame bien. Nosotros somos la única empresa que ha trabajado en Iodoponia. Empresa. La única, ¿eh? En España desde hace más de 18 años. La única. Y nosotros nos salió los proyectos. Todo lo que vas a ver aquí, lo demás no han copiado, ¿sí? Lo demás no han copiado. Ha intentado copiarnos. En algunas empresas estamos en líos, ¿ves? Por eso todavía estamos en líos. Pero que no hemos patentado el sistema de esta final. Pero, nosotros no soy la primera y somos la que más proyectos tenemos en Iodoponia en el mundo. Empresa para nosotros. Y la que más producción tenemos. Porque metemos muchas plazas por estar. Manteniendo siempre la instancia entre plantas a 20 centímetros de separación. Eso es lo que es importante y no menos. No puedes poner menos de 20 centímetros de planta porque entonces ponen en riesgo la calidad de esas frutas. Baja de tamaño. Porque se configen las plantas una con la otra con la fotosíntesis y hace que la planta tenga con la producción. A lo mejor tiene la misma fruta pero más pequeñita. Y eso hace que sea una forma en que vamos. Entonces, tienes que tener presente un poco que... ¿Quién empieza? Que empieza solo nosotros. Y lo que tenemos que probar somos nosotros. Lo demás va un poco por detrás de nosotros. ¿Vale? Pero sí. Hay proyectos de ahí. Bueno. Quiero ponerle un vídeo. Lo que pasa es que... A ver si lo veamos. Estos son costos de un agricultor tradicional en suelo. Lo que le cuesta a cada agricultor conectar eso es en México. Por lo que le cuesta a cada humo de metilo que se haya prohibido. Pero bueno, lo sigue utilizando. Tiene que remontar los túneles. No me importa tanto los costos cuáles son. Sino que en NGS esos costos ya no los tiene. ¿De acuerdo? Algunas variedades más utilizadas en todo el mundo. De fresas. Pues... Alguna producción en NGS. Esa es un poco. Y... Creo que el tomate ve muy rápido porque no nos va a dar tiempo a verlo. A verlo y a explicarle un poco sobre el gran madero. Que quiero, quiero. Quiero que vea un poco un ciclo por ejemplo de tomate. Esto sí quería que vea. Este es el cabezal de riego que nosotros le vamos a poner a todas las personas. Ese cabezal de riego se compone de una máquina, un programador automático de riego. Que puede ser simple como es este. O lo puedo poner con tu tabla. Para que tú desde tu casa puedas modificar la nutrición. Puedas ver cómo están los depósitos. Cómo se hace el tomate de riego. Todo. Depende de que vende o me pide un proyecto más básico o algo más automáticamente. Esta máquina es la que más estamos vendiendo en todo el mundo. Esa máquina yo digo que está hecha a prueba de... Es decir... Después de estar con un palo... No, no es fantástico. Se rompe, creo. Después de que hay agua... Y tú que está hecha a... Bueno. No vamos a decir la palabra. Pero... Para que no se equivoque uno. Para que no se rompe, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es que... Mandamos al cabezal ya completo. Como he dicho. Esa plataforma de hacer. Vaya desde España instalado. Y ojo. Esto lo puedo vender no solo para MS. Si alguna agricultora le interesa. Porque tiene un proyecto en el suelo. O ya está cultivando. O quiere mejorar su nutrición. Porque la máquina por lo que hace es que... Cada riego te mantiene una conductividad. Un pH. Establecido. Una concentración. Una frecuencia de riego. Todo eso te va a hacer automáticamente. Si te resulta que se rompió la tubería de riego. Te marca una alarma. Te llama a tu teléfono. Y te dice. Tienes una alarma por parte de presión. O la conciliad se está bajada. O se está subida. No tienes fertilizante. Todo eso te lo marca la máquina de verla automática. ¿Qué es lo que te permite esto? Los paletales de riego. La impresión es relativamente alta. Bueno. Depende de cómo sea tu proyecto de grande, ¿no? Realmente la ampliación baja respecto al proyecto. Pero lo que te hace es que... Te da seguridad de tu proyecto. Te mantiene siempre una condicionante que tú le estás preestablecido. Y que sabe que todos los medios tienen la planta que necesitan cuando necesitan. De manera manual. Eso realmente se va a conseguir. Una máquina automática. Y yo siempre voy a recomendar que la hay. Bien sea para ir de 1 o bien sea para su. Pero bueno. Los fertilizantes más comunes que vamos a utilizar. Yo siempre os voy a pedir. Si vamos a hacer una analítica. Aniones, caquiones, microelementos. Con esa analítica vamos a hacer una análisis de agua. De esa agua que tiene dentro del pozo. O de ese embalse. Y con esta nutrición que tenemos aquí. Esta concentración equivalente. Vamos a planificar una solución nutritiva estable. Esa solución nutritiva. Va a ser un tomate por ejemplo. Un cultivo de corte alto. Cada 2 o 3 semanas. Vamos a solicitar. Y si tú quieres. Quieres que el cultivo vaya perfectamente. Haga su tonalisis. Y con esa analítica. Simplemente nosotros vamos a ir reequilibrando. La solución de partida inicial. Te vamos a apoyar nosotros. Y te vamos a ayudar. En todo lo que el cliente necesita. En la gratuita. Durante un año. Vale. Bueno. Pues un pico de tomate. Colocamos un taco de lana de roca. Ese taco de lana de roca. De 7 por 7 centímetros. Así viene ese guillero. Lo hace en España. Lo hace en Europa. Y ese taco se coloca dentro del NGS. Se queda estanco. Y empieza la red a crecer. Y va creciendo la raíz. Va creciendo el cultivo. Y va creciendo la raíz. Yo puedo levantar la capa. Ahora lo ha presionado. Y viendo cómo va mi raíz. No hay sustrato. No hay nada. Oye Antonio. Es que resulta que yo quiero meter sustrato dentro. Pues colegas. Vale. Voy a hacer una capa. Me quitar la raíz. Y me coloca los sustratos. Pero lo digas sería que fuera. Y yo con un poco. Bueno. Diferente. Después de tomate. Vamos a probar. Para que veáis un poco alguna instalación. Esto es de México. Estas personas son de México. Ahí tú tienes un costo de producción aproximado. Por kilogramos de tomate producido. De 0,11 euros por kilo. Esa es el costo de producción que yo tengo en mi mano. Y bueno. Pues cantidad de proyectos. No sé. Bueno. Cultivos. Tomate. Sandía. Sandía. Un melón. Berenjena. Pepino. Crabacismo. Todos los cultivos que yo quiera. Cervera por ejemplo. Santemo. Lili. Rosa. Etc. Etc. Esas son las ventajas que me ofrece el MNF. En mayor calidad. Nosotros estamos muy metidos por el tema del medio ambiente. Y una alta rentabilidad. A modo de esquema. Así sería un poco la ventaja que tengo en esos profesionales. Si quiero que veáis rápidamente los vídeos. Está siendo a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Claro. Lili. Este proyecto que vais a ver aquí. Este es un proyecto de máxima automacitación. El proyecto de fresa. Esto es de Portugal. No son muchos proyectos de instalaciones como este. Es un proyecto de oscilante automático. Aquí estamos metiendo aproximadamente. Ahí el proyecto es completo. Todo lo que nosotros fabricamos es eso que estáis viendo. Este es un ingeniero gótico. De 5 metros a canal. 10 metros de ancho de túnel. Ahí estamos metiendo como he dicho antes. 200.000 plantas de fresa por hectáreas. Veis como se mueven las líneas. De arriba y hacia abajo. Automáticamente para poder cosechar. Hasta 200.000 plantas. Aunque podamos colocar hasta 300.000. Porque si te dais cuenta aquí debajo. Tengo un nivel ocidante más suspendido. Que es este de abajo que lo voy a colocar después. Aquí tengo 200.000 más otras 100.000 que puedo colocar debajo. Claro. El agricultor tiene que ver este proyecto. Es porque el tema de costo de mano de obra. Se puede ahorrar hasta un 30 o un 40% menos de mano de obra. Porque no es lo mismo buscar la juzga. A esa altura que está buscando en el suelo. A donde está. Si se manchó. Si está podrida. Si se ensució. Aquí directamente. Se envasa en el camarero. La fresa se envasa ahí. Y directamente va a la cámara de estudio. Bueno. Este es uno de los proyectos más innovadores que tenemos. Respecto a la producción de fresa. No significa que todos los proyectos tienen que ser así. Porque la inversión tipo de proyecto. Es una inversión interesante. Puedo hacer proyectos mucho más básicos. Mucho más económicos. ¿No? Porque mirad que bonito. El proyecto más famoso. Nosotros te vamos a explicar un poco. El tema de variedades. Que variedades vas a utilizar. Que van a ser adecuadas para tu zona. Como vas a atraer la planta. Vamos a ver si hay otro proyecto. Aquí estamos en Colombia. Para que veáis un poco más. Sí. Este proyecto es de Colombia. Ahí se ha hecho. Este proyecto es de una escala. Para lechuga. Y para fresa automática o oscilante. Entonces. Y este proyecto lo diseñamos. Para que los. Descapacitados. Pudieran hacer la obra de ejecutivo. Que además. Es un proyecto social. ¿Sabes? Algo impresionante. La verdad. Bueno. Esto es un cabezal de riego. Se te cuenta. El cabezal de riego. Automático. Oscilante. Este ya es el técnico colombiano. Que ya está manejando los. Los proyectos. Está en producción. Vamos a ver este año el doble. Porque lo que hemos hecho. Pero. Un proyecto muy bonito. Con un. Un ámbito social muy muy interesante. Pues que. Uno se siente orgulloso. Estas cosas. Aunque sean pequeñas y tal. Uno puede segurar más interesante. Bueno. Si os dais cuenta. Pues este es el automático. Oscilante. Sin planta. Después lo voy a ver con. Con cultivo. Y esta es. Lechuga. La lechuga también. La lechuga no. La puedo hacer si quiero. Pero no. En este sistema. Que has visto ahí. En camas. Es. Es más lechuga. Que en el sistema oxidante. Que es más bonito. Y todo lo que quieras. Pero. Si uno quiere hacer. Lo que quiere. Es. Lo que quiere. Es. Lo que quiere. Es. Lo que quiere. Es. Para nosotros. Esto es. Cultivo de Rotter Verde. O Baby Leaf. No se si alguno ya lo conoce. O sea lo que es. Como. Son dos proyectos distintos. Uno que es. Leaf más Pro. Que son lechugas enteras. Que es este. Si. Ahora vamos a ver un poco el detalle. Este. Este es verdadero. Es que no hemos entrado en ese. No se si nos va a dar tiempo a verlo. Este es verdadero. Todo está automatizado. Aquí en este proyecto. Para que os des cuenta. Ahí donde estamos sacando. Eh. Tres millones de lechugas. Por hectárea. Al año. Y. Uno de los proyectos que existe. Que es el Baby Leaf. O más Pro. Si en este caso. Brother. Verdad. Esos no tecitos de lechugas. Como si fuera un semillero. Te vas a dar cuenta. Que esto es un semillero. Que tú estás creciendo tu plándula. Solo que. Todo está automatizado. La línea automáticamente. Las. Las camas de cultivo automáticamente. Se. Se van. Y se colocan en su lugar. Cuando pasa su ciclo de. 20 días. 30 días aproximadamente. Ella sola. Automáticamente. La máquina la llama. Pasa por la cortadora. Se sigue ella. Y se va otra vez a su lugar. A dar el siguiente corto. A los 15 o 20 días. Todo está automatizado. Este proyecto tenemos. Una persona conectada. ¿Cuánto? Mira. Para que tengas una idea. En este proyecto. Este proyecto de una hectárea. Equivale a tener. 20 hectáreas. A 10 litros. Cada una producción de 20 hectáreas. Es una persona. Solamente una baja. Claro. Ahí estás posicionando aproximadamente. Unas 163 toneladas. De rotas verdes. Por hectárea. A gran. 163.000 kilos. De rotas verdes. Pero dais cuenta que. En España. Mira ves. Automáticamente. Pasa por la secadora. Se sigue a la aguja. Y la bandeja. Toda vez segada. Se va otra vez a su lugar. Esto es. Una pregunta. Aproximado. Los puestos. Los puestos. Aquí con Rafael. Rafael es la persona que estamos aquí. CMAX. Que es la persona. Es la empresa que está aquí. Tiene la distribución. Ahora. En Argentina. Contactáis a él. Y a través de ellos. Y a través de ellos. Y a través de ellos. Depende del tipo de cultivo. Si la planta está peinita. Acaba de plantar. O si la planta está en una producción. Antes de cosecharlo. Hay mucha variabilidad. Nosotros te vamos a dar una tabla de pie. Una tabla de pie. Desde inicio. A fin. Es decir. Dependiendo del cultivo. bueno este proyecto como digo es una de las calles de la corona que tenemos pero en este es el sustrato las líneas de cultivo se van desarrollando automáticamente están moviendo las líneas para allá y luego para hacer lo único que va moviendo la línea de una etapa de producción a la siguiente todo está automatizado aquí si tenemos aproximadamente por hectárea unas cinco personas por hectárea ya no es una son cinco pero estás teniendo tres millones aproximadamente la línea se lleva de una etapa de crecimiento a la etapa de producción en este caso el río se hace solo por la punta aquí sí, ¿por qué? porque la línea se tiene que levantar, la máquina se tiene que llevar aquí las líneas tienen que ser aquí es algo parecido, no se tiene que tener pero es algo más parecido a un MTT con las pesajas que tiene el MTS respecto a lo demás pero si se parece mucho a un proyecto no ves la línea el único que yo tengo es que aquí no para de cosechar y aquí no para de plantar yo sé antes de hacer mi proyecto cuántas lechugas voy a plantar y cuántas lechugas voy a recolectar cada día es una industria, ya es una industria de crecimiento de hecho no sé que más cosas estamos ya en el tiempo estamos ya en el tiempo una de positiva nada más y ya lo dejamos ¿se te parece? sí, y vamos pensando las preguntas de tal manera de ir cerrando la presentación del sueño lamentablemente el tiempo es muy tirano para nosotros a ver, ya que estamos con el invernadero porque es muy interesante y seguramente les va a interesar a la hora de diseñar un invernadero a la hora de poner un invernadero por eso yo diseño un invernadero el cargador lo voy a hacer y el cultivo al cual voy a replicarlo en función del peso que va a soportar ese invernadero nosotros tenemos diferentes modelos de invernadero desde los más básicos que es este, que es el tipo tropical que es lo que hacemos bajo en Venezuela o lugares donde solamente lo voy a procurar que es la lluvia que solamente quiero que no le llogue al cultivo un invernadero muy básico tipo tropical que es este, este sería el más económico de todos son invernaderos muy bajos no soportan mucha velocidad de viento pero es lo más económico que hay lo bueno que tiene es que tiene una ventana cenital en cada uno de los túneles tiene 10 metros de ancho un invernadero bastante ancho pero una ventana cenital que eso hace que el aire caliente salga por arriba a la hora de diseñar yo un invernadero lo importante es que yo diseñe un invernadero que tenga mucho volumen de aire eso es importante ustedes lo tienen que tener en mi enfoque es decir, yo lo que voy a necesitar es que la instancia entre bote el túnel, el túnel que yo voy a hacer aquí sea lo más grande posible tanto lo más ancho posible como lo más alto posible y eso es porque es así Antonio eso es así porque yo lo que quiero es que cuando haga calor al tener mucho volumen de aire tarde más en calentarlo y cuando haga mucho frío cuando tengo mucho volumen de agua tarda más en enfriarse eso que implica al final que si lo invernadero muy bajito inmediatamente se calienta inmediatamente se enfría ¿qué le pasa al cultivo? se estresa se estresa entonces lo que yo quiero es que ese invernadero sea lo más alto posible y si yo quiero un invernadero aquí que altura mínimo mínimo te diría que te hiciera 5 metros al canal y seguramente 8 metros a la mujer 5 metros al canal y 8 metros a la parte de arriba y que altura de coste yo te diría que si tú te vas con un invernadero económico te vayas a un ancho de túnel mínimo de 10 metros aproximadamente de ancho de túnel al tener tanto volumen de aire acumulado ahí las condiciones ambientales son más estables no suben y bajan tantos no suben y bajan suben sino que al largo del día se mantienen más estables y eso es que le va a beneficiar al cultivo se va a acercar mucho a lo que él quiere a las condiciones ambientales que él necesita realmente para que se desarrolle en un invernadero que nosotros estamos fabricando ahora que es el más innovador ahora mismo que hay yo no voy a decir en el mundo pero un invernadero muy innovador es el open top nosotros le llamamos open top automático retrato ¿qué ventaja tiene? este invernadero que vale para el clima muy cálido muy frío para cualquier sitio del mundo tiene la ventaja que toda la cubierta del invernadero toda la cubierta del pecho del invernadero cuando yo quiero automáticamente se recoge todo y todo el calor que tengo acumulado salve claro si yo quiero hacer un proyecto en un lugar cálido este es el invernadero que yo voy a hacer la intención un poquito mayor a un invernadero gótico de 9,60 o 10 metros un poquito mayor pero este es el invernadero que yo llamo total para cultivar cualquier sitio por ejemplo en un lugar del mundo y nunca va a ventilar mejor que ese ¿por qué? porque el 95% de la superficie es ventilación el 95% de toda la superficie ese invernadero es ventilación cuando yo quiero se abre completamente y se queda solamente como si fuera una malla antitri o antiácidos que hace que no entres las plagas ¿vale? no me enrolle más por favor lo siento luego vamos a encontrar lamentablemente el tiempo de tirar nos tenemos que meter 5 horas a la mañana y está difícil pero bueno si queda alguna pregunta para Antonio y está Antonio acompañándonos con mucho gusto y además está en todo el espacio que luego va a haber la próxima charla en el REG como para poder ampliar las cosas lamentablemente sobre todo por un viaje de 13.000 kilómetros y es tan poco el tiempo ¿no? bueno ¿hay alguna pregunta para Antonio específica ahora? dale 2, 3 cerramos en 4 preguntas pueden ser por favor listo tus 4 preguntas cuando hablamos de consumo de agua ¿es consumo real? ¿es coner? real ¿no de circulación? no real lo que consume una planta un poco más de consumo no se va a meter en el EGS 1,2 litros planta 10 una lechuga tengo como 15 litros planta 10 una fresa tengo como 1 litro planta 10 el consumo real perfecto más cosas tema energético ¿está previsto un sistema aparte del suministro eléctrico que se tiene